Me voy con Paloma de nuevo que me está esperando en algún lugar de la ciudad. Paloma, ¿dónde estás? ¿Paloma? ¿Paloma? Alfredo, estoy aquí en la Biblioteca Central, me he venido para acá porque hoy es el Día de las Bibliotecas y aquí lo están celebrando y muy bien. Tengo por aquí al concejal de Cultura, Diego Cruz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué estáis haciendo hoy? Bueno, hoy es el Día de las Bibliotecas y en todo el mundo, el 24 de octubre y ya con esta fecha queremos recordar ese incendio de esa histórica biblioteca de Sarajevo en el marco de la guerra de los Balcanes. Desde el área de Cultura hemos hecho extensiva esta conmemoración tan importante que se celebra desde 1997 a toda la semana. Tenemos varias actividades, dos conciertos esta tarde, también tenemos un cuentacuentos familiar que será toda la semana en las cuatro bibliotecas de los barrios y un taller y un bebé cuentos. Genial, y esta semana lo vais a celebrar por todo lo alto. Hay que celebrarlo por todo lo alto, es una buena forma de atraer a nuestras bibliotecas municipales a los más jóvenes y creo que ese es el objetivo, ¿no? Y que sepan la cantidad de aventuras que se pueden experimentar a través de un libro. Genial, muchísimas gracias por atendernos. Sí, a ti. También estoy aquí, Alfredo, con Juan Luis, el director de la biblioteca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿de qué va este concierto de hoy? Pues bueno, pues un concierto didáctico enfocado, como ha dicho el señor concejal, al público juvenil, infantil, a toda la familia en general, ¿no? Y lo hace el grupo Escenalia, bueno, y creemos que va a salir bien, o esperamos que salga bien. Enfocado a los niños, ¿no? Sí, bueno, niños es familiar. Para toda la familia. Para los padres, de todos los familiares. ¿Hay dos pases hoy de esto? Sí, uno a las cinco y media y otro a las seis y media. Genial, ¿y durante la semana qué más tendremos? Pues como ha dicho el señor concejal, pues tenemos cuentacuentos, tenemos una actividad, en concreto como por el Día de la Biblioteca, que se llama La Bibliotecaria, que es un cuentacuentos, que hoy está en Cabo de Gata, mañana es la Biblioteca de la Arquián, el miércoles es la Biblioteca de la Chanca y el jueves la Biblioteca de los Ángeles. Y luego el jueves, el martes y el jueves tenemos bebecuentos y talleres. ¿Eso aquí en esta biblioteca? No, 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 no. En todas las bibliotecas, en las sucursales, está hoy en Cabo de Gata, que se llama La Bibliotecaria, mañana está en el Arquián, el miércoles es la Chanca y el jueves en Los Ángeles, la Biblioteca de los Ángeles. Y aquí sí tenemos aparte lo que es los bebecuentos y talleres. Exactamente, los bebecuentos y talleres aquí. Sí, solo aquí, sí, perdón, a la gente te pregunto. El taller del jueves es para adultos, ¿no? Sí, sí, está dirigido a adultos porque yo creo que es muy importante también atraer este sector de la población a las bibliotecas porque realmente la biblioteca lo que más acude es, bueno, el público adulto sobre todo al tema de estudio, pero a lo que es los servicios bibliotecarios como tal no es un público habitual. El público habitual normalmente suele ser el público infantil y juvenil. Entonces, esos talleres para adultos que se vengan para acá a la biblioteca y que disfruten también como a los niños. Estupendo, eso es lo que pretendemos, claro. ¿Entrada libre? Sí, sí, bueno, no, en los talleres y bebecuentos hay que apuntarse previamente, ¿vale? Porque tiene un aforo determinado, ¿no? Aquí entrada libre, como vemos este, sí entrada libre hasta completar aforo, que en total son 120 personas lo que le hemos dado de aforo a este patio. Realmente el aforo es mayor, pero bueno, hemos puesto 120 también por el tema de que todavía, hombre, colea un poquito el COVID y estamos ahí un poquito cuidando el tema. Estupendo, muchas gracias por atendernos. Vamos, a vosotros. Alfredo, pues ya ves, la biblioteca esta semana, hay que ir de biblioteca, hay que irse de biblioteca, en vez de irse de copa o de vara, hay que irse de biblioteca esta semana. Ahora, en un ratito te veo. Gracias, Paloma. Hay que ir siempre de bibliotecas, ir una jornada como de hoy, una semana como esta, hay que ir más todavía. Es el Día Mundial de las Bibliotecas. Gracias.